¡Hola! Bueno, en esta ocasión este video es diferente a los que ya he hecho. Ayer me coloqué al día con ustedes, con el haul que grabé, que fue el de septiembre, el agosto y septiembre. He estado un poquito atrasadita con esos videos que tenía ahí como guardados. Y pues ya como me adelanté, entonces ahora sí van a poder pedir sus videos, los que quieran, de tutoriales, de uñas, de cabello, de maquillaje, de lo que quieran. En esta ocasión les traigo un tutorial de uñas, y es de estos sapitos. Es supremamente fácil, no se acompleje porque les queda en una mano no tan bonita, a mí tampoco me queda tan bonito, se me dificulta un poquito en la mano derecha, porque soy pues derecha, y pues con la zurda es un poquito difícil, pero no importa. Con mucha práctica yo sé que lo pueden hacer, y pues tampoco queda tan mal. Entonces espero se arriesguen, espero sigan los consejitos que les doy, y pues acá les dejo con el tutorial. Los implementos que vamos a utilizar son una base de esmalte, un color claro de esmalte, un esmalte blanco, un esmalte rojo, un esmalte color negro, verde, claro, amarillo, un brillo de secado rápido y un secante. Adicional a esto, palitos, con formitas, o pues distintas puntas, en este caso yo utilizo estos, un pincel, delgado, y una tapita. Bueno, después de haber preparado la uña, haber retirado los cueritos, limado, y darle la forma a la uña, procedemos a aplicar la base. En este caso yo utilizo esta de Atmis, una base rosada, esto es para proteger la uña y evitar que se manche. La aplicamos en todas las uñas. Después procedemos a aplicar el esmalte blanco en las uñas, donde no va a ir el zapito o la ranita. Como acá, yo apliqué en este lado, no aplicado sino en el meñique, entonces voy a proceder a aplicar en el reto. Luego procedemos a aplicar la base clara, en este caso voy a utilizar la gringo de Atmis. Atmis, voy a aplicar donde va a ir el diseño, que es en el anular y en el índice. Sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad. Mientras se seca, donde haremos el diseño, en las uñas que pintamos de blanco, vamos a aplicar unas líneas de color amarillo. Sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad. 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 Ahora vamos a hacer el sapito. Comenzamos con el color verde claro. Y hacemos la cabecita en casi toda la huella. Sin gravedad, sin gravedad. Así es como luce. Ahora vamos a utilizar la tapita. Derramamos una gota de blanco. Una gota de blanco grande. Para que no se seque el esmalte y podamos trabajar mejor. Ahora cogemos el palillo, que tenga como un circulito grande, para hacer dos círculos en la parte superior del verde. Sin gravedad, sin gravedad. Sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad. Las leyes de Newton desaparecían. Mi cuerpo levitaba y así proseguía un volcán. Los círculos tienen que ser grandes y tienen que estar unidos. Así es como tienen que quedar los círculos. Vamos a realizar el índice de esta mano. La pasión corría por mis penas. Mis glóbulos rojos se quemaron Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y no había furia ni dolor. No había frío ni calor. Era un astronauta. Los dejamos secar para hacer los otros detalles de la carita. Después de que ya secaron las rueditas blancas, los circulitos blancos, vamos a derramar una gota de esmalte negro en la tapa. Una gotica más o menos grande. Y con un palillito más pequeño, de punta más pequeña. Vamos a tomar un poco de negro y hacer un circulito en la mitad del blanco. Sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad. Vamos a aprovechar el negro. Y con el pincel vamos a realizar la boquita. Sin gravedad, sin gravedad. Y así se tiene que ver. Vamos a hacerle la otra boquita, la boquita al otro dedo. Una noche fría llena de ansiedad. Mientras festejaba mi libertad. La música de fondo eran gotas de lluvia. Susurras en mi oído y siento escalofrío. Ahora vamos a poner una gotita de rojo. Y con un palillito de ruedita un poquitico más grande. Que los ojos vamos a tomar y vamos a colocar en la punta de los labios, de la boquita. Para hacerla en el pincel. Y así mismo en el otro. Y así tiene que quedar. Listo. Ya terminamos de hacerle las mejillitas. Y ahora vamos a aplicar el brillo para sellar lo que ya hicimos. Vamos a aplicarlo en todas las mejillas. Sin presionar mucho el pincel para no llevarnos el esmalte que está debajo. Dejamos de última donde está el diseño. Por si se mancha el pincel, no dañar el resto de las uñas. Ahora sí aplicaremos en las decoraciones. Con mucho cuidado. Para no ir a arrastrar el esmalte. Sobre todo el negro que se corre con facilidad. Y así nos quedó el diseño. Vamos a esperar un momentito para poder aplicar el secante. Si tienes secante en spray, pues mucho mejor porque lo aplicas de una vez. Pero yo lo tengo en esta presentación. Entonces esperamos un momentito porque la brochita es bastante dura. Entonces nos vamos a arrastrar todo el producto que hemos aplicado. ¡Suscríbete al canal! 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 justific ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!